Marco Cortés, presidente nacional del PAN, pidió al gobierno federal atender el llamado del Papa Francisco de comprometerse a erradicar el crimen y la impunidad y generar trabajo digno y útil para erradicar la violencia que afecta a la región de Tierra Caliente, en especial a Aguililla, allí en Michoacán. En Twitter acompañó su mensaje con una carta del Papa enviada al obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio, y que se hizo pública esta semana. En la misma, el Papa escribe, pido al Señor que convierta el corazón de los responsables de tanta muerte y desolación y que inspira a los encargados del bien común a comprometerse con la erradicación del crimen y la impunidad, así como la generación de espacios de trabajo digno y útil para la sociedad entera. Es lo que escribe el Papa, refiriéndose al conflicto que se vive en esta zona de Michoacán.